En la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Unidad Académica Cuauhtémoc, creemos que la excelencia en la educación es la tarea más importante para un futuro emprendedor. Buscamos la excelencia tecnológica, mental y física de nuestros estudiantes y egresados, contando con docentes capacitados de acuerdo al perfil de egreso de las carreras que se ofertan y brindando siempre una educación de calidad y servicio de excelencia. Uno de nuestros objetivos es brindar a los jóvenes de nuestra sociedad una oferta educativa enfocada en el desarrollo de conocimientos y habilidades prácticas, para que ellos puedan colocarse de manera competente en el sector productivo y social, contribuyendo a su permanencia laboral. A su vez, formamos emprendedores de negocios, sumando a la empleabilidad de la región. El modelo de la UTECH consiste en estudiar una carrera de técnico superior universitario, TCU, con una duración de dos años en modelo intensivo y tres años cuatro meses en despresurizado, para dar continuidad a licenciatura o ingeniería y terminar en tan solo un año ocho meses. Al término de la preparación, se contará con dos títulos que avalan el nivel profesional. La oferta educativa comprende las carreras de desarrollo de negocios, área mercadotecnia, mantenimiento, áreas industrial y refrigeración, mecatrónica, áreas instalaciones eléctricas eficientes. Asimismo, este periodo, iniciamos nuestra modalidad virtual mixta, para la carrera de desarrollo de negocios, mediante la cual el estudiante gestiona su tiempo para dar continuidad a su formación académica. Mediante los programas de tutoría y psicología, se brinda acompañamiento personalizado, potencializando el rendimiento académico de las y los estudiantes. Asimismo, preocupados y ocupados por la deserción escolar, se cuenta con más de diez tipos de becas, creando de esta manera oportunidades para una continuidad académica sin barreras. Durante el curso de la carrera, se cuenta con la posibilidad de realizar dos periodos de estadía en empresas, lo que garantiza experiencia laboral antes de egresar. Actualmente, la unidad se encuentra ubicada en el periférico Gómez-Morín y Prolongación-Morelos, en el fraccionamiento Los Manzanos. La UTECH es ampliamente reconocida por contribuir en el desarrollo industrial y de servicios, al colaborar con empresas locales, nacionales e internacionales, de tal manera que nuestros egresados cuentan no sólo con el conocimiento, sino con las habilidades que las empresas buscan. Es así como se garantiza la inserción de nuestros egresados en el área laboral y las corporaciones pueden tener la certeza de contratar personal capacitados para enfrentar los retos que se les presenten. Para consultar trámite y periodos de entrega de fichas, visita nuestro sitio web oficial www.utech.edu.mx 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 www.utech.edu.mx